Todos, alguna vez nos hemos preguntado si las cosas provenientes de otro planeta realmente existen y parece que cada vez estamos más cerca de la respuesta. Y es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que las fotos y videos filtrados de objetos voladores no identificados tomadas en 2019 son imágenes auténticas. Y en esta sopa instantánea te daremos detalles sobre estas extrañas señales dejadas en nuestro planeta y si esto realmente nos da indicio de vida extraterrestre. Las imágenes capturadas por la Armada muestran objetos en forma de triángulo parpadeando y moviéndose a través de las nubes, según informó el portavoz del Pentágono, Sean Goff. El breve clip, aparentemente grabado con algún tipo de equipo de visión nocturna, parece mostrar objetos de forma triangular o piramidal. Además, y para sorpresa de todos, se confirmó que la Marina logró captar tres objetos, uno con forma de esfera, otro con forma de bellota y un último caracterizado como un dirigible metálico. El Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, encargado de registrar las imágenes, investiga los encuentros entre militares estadounidenses y objetos no identificados, según el Departamento de Defensa. Pero no ofrecen mayores detalles para mantener la seguridad de las operaciones y para evitar revelar información que pueda ser útil para potenciales enemigos. Las fotos y videos de la Armada fueron publicadas por Mr. Aguirre y en el sitio web Extraordinary Banfields la semana pasada, pero han estado circulando desde el 2020. Pero este video es una prueba de que hay vida extraterrestre. Las declaraciones en los últimos meses de ex fuentes oficiales del gobierno estadounidense han dado paso a nuevas noticias de fenómenos aéreos no identificados. Sin embargo, la naturaleza de las imágenes sigue sin aclararse, por lo que esta supuesta evidencia y muchas otras podrían tener diferentes explicaciones al de que existen extraterrestres en la Tierra. Según reportó The New York Times, durante la pandemia se ha producido un aumento de informes sobre ovnis. Los supuestos avistamientos casi se duplicaron en Nueva York con respecto al año anterior, hasta alcanzar unos 300. Ahora que ya conoces esta historia sobre los ovnis, compártela con tus amigos para que se enteren de estos aparentes indicios de vida de otros planetas y déjanos tu opinión en los comentarios. Síguenos para ver más videos como este en todas nuestras plataformas. Gina Escaparra para Lasopa.com, edición Luis Urbina.